Con otro gol en los minutos finales, Neza volvió a imponerse a Lobos Boab, ahora 2-1, para tomar una pequeña ventaja en choque de ida de los cuartos de final del torneo clausura 2013 de la Liga de Ascenso MX. Sabíamos que iba a ser bien complicado, y creo que eso se notó desde el inicio, nosotros bien plantados atrás, y tuvimos la fortuna de empatar rápidamente, pero ellos siguieron haciendo el gasto, y bueno, al final, con ese golazo, pues qué hacer, ¿no? Se llevan un resultado que ellos querían, que buscaron, pero la vuelta en casa, y eso nos deja tranquilos, y también por la forma, porque el equipo luchó. A pesar de tener en ciertos lapsos el control del partido y mantenerse a la par de los bureles, el gol de Rodolfo Vilchis a siete minutos del final rompió el empate y puso adelante a los nezatlenses. Me tocó meterla, me aporté al equipo, y pues gracias a Dios me salió el golazo, ¿no? Si no la intento, igual la hubiera mandado a las tribunas, y ahorita no hubiéramos ganado, pero así es el fútbol, ¿no? Tenemos una ventaja, tenemos una ventaja, y insisto, hay que ser inteligentes para saber jugar el partido de visitante el fin de semana, y poder sacar también nosotros una ventaja, ¿no? Que nos permita aspirar a la siguiente fase. El próximo sábado, a las 18 horas con 30 minutos, en el Estadio Universitario Boab se jugará la vuelta. Si los poblanos ganan 1-0, avanzarán a semifinales por el gol de visitante que marcaron este miércoles. En tanto, si los mexiquenses mantienen su ventaja, ya sea con un empate o un nuevo triunfo, serán ellos los semifinalistas. La manteneza y sobre todo pensando en darle la vuelta. No, bueno, fue un partido intenso, ellos tenían que ganar en casa, nosotros sabemos que perder obviamente no era un buen resultado, pero bueno, tenemos un partido de vuelta en casa que tenemos que jugar a muerte con más intensidad todavía para ganar y estar en la siguiente ronda. Con imágenes de Álvaro Morales, para Tribuna Deportes, Ernesto Romero. ¡Gracias!